Con el control de acceso para tecnología lógica, es decir, equipo que protege los datos de una empresa o inclusive los datos personales, tenemos HID que nos permite tener lectores de tarjetas llamados OVNI Keys o lo que son los lectores dactilares, como los que eran digital, personal antes, ahora son HID, como el URU 5300, el 4500 o inclusive los multiespectrales, ya sea en módulo o en lector y este lector nos lee cualquier tipo de huella con un 99.9% de efectividad que nos alegra en cualquier lector y estos cuentan con SDK que nos permiten integrarlo a las diferentes aplicaciones que tengamos nuevamente para la protección de la información o bien en algunos casos como enroladores. Gracias.